bienvenidos chicos una vez más aquí al canal amigos míos hoy 27 estamos a menos de 24 horas ya para nuestra gran actualización estamos muy emocionados con el hype ahí al tope con mucha incertidumbre muchos algunos no les gustó mucho el chiste que rockstar haya desvelado el tema el modo fotográfico y que creen algunos que está confirmado el modo fotografía yo no creo que sea así chicos así que relajaos que no creo que no se nos venga el modo fotografía y si nos viene trataremos de jugarlo y darle la mayor jugabilidad posible y si es entretenido no lo sabe tenemos que solamente aceptar y querer jugar no en fin y al cabo ya hemos perdido mucho por mucho mucho tiempo en este caso un un dlc ya nos llegó así que no vamos a estar viendo los dientes ahora al final final al cabo algo es algo y si no nos gusta después tendremos un modo resumen veremos si nos gusta o no pero por el momento tenemos que estar al pendiente y tratar de gozarlo lo más posible bien chicos antes de que ya llegue en este caso el el día tenemos un desafío de oro bastante bastante interesante tenemos coleccionables 0 de 6 ahí disponibles vale así que sería muy bueno chicos muy bueno hacer un poquito de oro para este caso tener el el máximo máximo oro disponible para la actuación recordemos que vamos a necesitar por lo menos unos 70 lingotes para modo más o menos a este bueno acá me asusta a mí me compara ya unos 70 lingotes para estar tranquilitos y unos diez mil cinco mil a diez mil dólares vale así que vamos a en este caso hacerlo un poco diferente vamos a hacerlo de dinero y oro para que obviamente sacarle el máximo provecho a esto así que necesitamos dos coleccionables antes de irse a la ubicación final bien acá vamos a encontrar en este caso yo voy a encontrar el segundo vale y ya con esto estamos tranquilos vale con estos con estos tenemos que dejar en este caso el desafío exactamente como lo tenemos aquí bien en este caso 4 de 2 lo que cargó puta la máquina está un poco lenta de aquí 4 de 2 de 6 vamos a tomar 4 coleccionables y así duplicarlos y hacer en este caso también el desafío de oro más también un poco de dinero en el proceso ok así que vamos a la ubicación bien chicos exactamente tenemos que venirnos acá a palanta y vamos a encontrar cuatro coleccionables que vamos a poder duplicar vale en este caso vamos a encontrar aquí un un peine aquí atrás vamos a contar una carta aquí dentro de la cantina otra carta y ya por último chicos terminaríamos el glitch sobre el granero bien cuatro coleccionables que vamos a respawnar de manera automática mediante este método mira tenemos 83 si terminamos bien el glitch terminaríamos en este caso con con unos 90 años bien entonces vamos a dar ps vamos a ir directamente a configuración y configuración directamente a red vamos a dejar en este caso la pantalla para poder desconectar la bien ahora tener cuidado chicos de no tomar el peine obviamente vale podemos abrir este cajón también no hay ningún problema bien ahí una vez tomado estos chicos comenzamos la travesía bien acá muy bien hay que dejar en este caso nuestro caballo cerca para poder en este caso evitar el máximo de error vale vamos acá no vamos directamente con nuestro caballo vamos a ir detrás de la comisaría bien ahí pasaríamos a la a la cantina y ya por último arriba del granero tendríamos que desconectar el internet bueno pasa esto nos comemos un pene bueno chicos no nos fue muy bien no nos fue muy bien porque el juego se cerró y por ende los coleccionables no fueron guardados así que vamos a tener que buscar otros coleccionables no en este caso como he pescado yo la flor y también la carta pero acá no está marcado usted en el primero porque no quedó guardado una pena así que voy a buscar el otro coleccionables y volvemos nuevamente para hacer el truco a ver ya que sería el segundo y volveríamos exactamente a la misma ubicación como hicimos en este caso lo bueno es que como en este caso abrimos el cajón antes de que se cortara el internet el peine debería estar allí vale debería pero vamos a verlo bien chicos lo bueno que está porque ya siento como me vibra así que vamos a generar el checkpoint dentro de esta zona antes de que nos bote nuevamente el juego de mierda bien tenemos que era historia historia vamos a abandonar partida le damos que sí una vez que le damos a abandonar partida entramos nuevamente al juego y le damos a generar el checkpoint dentro de esta misma zona vamos bien chicos hemos iniciado nuevamente generamos el checkpoint y hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el inicio del glitch antes de que el puto juego nos botara vamos a ponernos en defensiva ahora que subimos subamos no quiero que me maten bien bien entonces sin eh bueno hablemos este cajón mejor bien lo mismo chicos pumba cerramos el peine espero que no se quede trabado no no donde esta en este caso bueno ah esta muy lejos vamos a ir corriendo los cachos corre aquí puta mierda hijo de perra te lo juro ya chicos a ver eh se nos complica el tema porque el weón nos jago el glitch por lo menos no vamos a poder tomar de primera instancia ese vale pero ustedes van a poder hacerlo si es que no les sale un weón como el mío no eh entonces vamos a tener que hacer lo mismo abrir el cajón de allá o este que esta aquí a un costado de este vale que ustedes lo ideal que lo hagan con el con el con el primero no con el peine incluido pero en este caso yo como ya lo quiero guardar ah me estais cara me estais weando juego con che tu yo no se que esta pasando chicos de verdad no se que esta pasando el juego ni siquiera lo he actualizado y ya esta colapsando hermano ya esta colapsando este juego con che no por que weón por que me matan estas cosas por la mierda por que no este juego es un chiste hermano mira donde quedo este weón que lo llame y se cayo hermano y cayo allá arriba como es posible miren weón no puedo subir a recuperar este weón hermano no puedo no puedo es que no puedo es que cayó se cayó se cayó está allá arriba y murió no lo puede ser no puede ser no yo no puedo subir este video a youtube hermano no puedo subir a youtube de verdad no puedo subir este video a youtube hermano si ya me han dado mil cagadas no se que voy a hacer de verdad chau espero que les haya gustado chicos este video de chascarros no puedo subir este video a todos así como está chau no 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 Gracias por ver el video.